¡Suscríbete al canal! Y ahora está excusándose, diciéndose que... Mira, mira, sorry if anyone called ADC, but I wouldn't explain any of the chat, not even mine. Claro que es tu culpa, porque no tenía que haber estado bloqueado. No me vengas con idioteces, eh. Uy, Dios, se me ha ido... Ahora sí, el ratón. Bueno, nos enfrentamos contra nuestro equipo. ¿Vale? Mira. Vamos a poder hacer así. Perfecto. Un support. Y... así. ¿Vale? Bien. Kasadin, mundo... Zed, Tristana y Thresh. Contra Olaf. Madre mía, qué asco me da este personaje. Eh... Rengar, otro asco más. Que se llama Cochelazo. Eh... Zed, Jinx... Y un Shaco. Bueno. Como estoy harto de ir a la jungla ya, porque la última partida fui con Yi y ganamos porque no sé cómo ocurrió, porque soy malísimo de jungla desde que la han cambiado, eh... pues me he decidido ir top con Kasadin y ya está. Necesitamos un poquito de daño mágico, aparte de nuestro super tanque mundo. Así que vamos a ver qué hacemos. Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi. Eres muy gracioso El problema del daño verdadero Este personaje es un ¿Veis? Eso Da mucho asco ¿El escudo puede parar El daño verdadero que me haga? No lo sé Se va quitando vida, por cierto Eso es worth Creo que no Es daño mágico, ¿verdad? Vale, vale, relax ¿Qué tiene? Ignite Y es de pay fantasmal Fantasmal Lo bueno es que puedo hacer así Y seguir farmeando un poquito Un poquito, pero bueno Algo Le damos caña, sí Eso para ti Tiene mucha resistencia Yo también las tengo, pero En nivel Así que Un poco de cacker No vamos a hacer de nada Lock Vale Se va para atrás porque no quiere Tiene nada que ver conmigo Bueno Tú sabrás lo que estás haciendo Yo tengo mucha curación Ay Dios, me he equivocado Era esto, en verdad Me encanta Cómo se cura Me da mucho asco Ese personaje, en serio Otra vez a curarse Está muy fuerte el daño Hay que ser sinceros, ¿eh? Pero Jugamos tranquilos Ay Dios Otra vez este problema Me cabrea mucho cuando pasa Lo que está pasando No lo estáis viendo Pero se me ve La barra de tareas No tengo No voy a pulsar mucho Voy a ver si puedo arreglarlo ¿Vale, chicos? Momento Momento No Bueno, a ver Lo que pasa es que cuando baje aquí Y le haga clic Ya está Voy a ver si lo puedo arreglar Oh Dios Ha ocurrido Oh, se ha arreglado Madre mía, menos mal Se ha arreglado solo Qué bien Cuando tenga ulti va a ser una cuesta Él Me refiero Yo me puedo escapar fácil Cuando tenga ulti Pero Llevo 23 Y él lleva 27 De farma ¿Cómo vamos? Uno o dos No es que no puedo hacer nada No puedo ni farmearlo No tengo nada Ahora tengo un poquito más Bien Tengo ulti Bueno es que la ulti de este hombre Gasta muy poquito Y le da mucha movilidad Contra este Que no puede saltar muros Pues no viene bien Pues vale Lo que tú quieras Compañero Cuando el mundo Se digne a venir Nosotros Atacaremos Ponemos un guard ahí Por si acaso Se quiere comer Luego Vale Vamos poquito a poco Me saca muchísimo Farm Pero muchísimo ¿Qué se le va a hacer? Nada No se le puede hacer nada Ahora mismo Mira Esto es Atención Voy a aprovechar Es verdad No puedo ¿Veis? Ahora me lo veo Pero Que tengo un playado Te has matado Tú mismo Venga Nos compramos esto Y Uno de estos también You can have Flash Everyone O sea Always No Tengo la ulti Que es lo mismo Viene el mundo Para acá Así que Nos subimos la E ¿Verdad? De segunda No sé cómo se juega Con este hombre Tampoco Pero bueno Mira esto Thank you Es verdad No puedo No puedo flashear Pero tengo un equipo Que es Unos Máquinas Son unos Máquinas Y ya está Y ya está Bueno Podemos hacernos TP abajo Cuidado aquí No, no puedo hacerme TP Porque lo he gastado Cierto Rengar está abajo Vamos a aprovechar un poquito Para pusear Dice Dice No tendrás siempre Es que me ha sorprendido Lo que ha dicho No tendrás siempre Flash Tranquilo Tengo la ulti What? Voy No, no, no No, no, no Lo voy a pillar No, broma Si, si lo pillo Thank you Venga, ahora podemos Spamear Qs A tope Le voy a dar un Un me caches en la mar Que bueno que era Compañero Está pillando resistencia Mágica a tope Porque me tiene odio Ay Ay Que me mata Ay Debo curarse A tope Las hachas tiran Daño mágico O daño verdadero Bueno, no lo sé Bueno, tú siga ahí A mí me da igual Ay Ay Que me pillas Tú no vas a pillar La vida Compañero Si no Te voy a ayudar Al Ringo Está difícil Mirad Me pilla Que me pilla Que me pilla No Me tengo que rellenar Toda su cara Para que se cabrea A tope Vente, vente Vente Para ti Cúrate Ahí ¿Qué está Atramando? ¿Eh? Por si acaso Tiraba algo Y así es como Se juega Contrón Súper lento Esto Súper Súper lento Vale Viene para Ah, no Quería que venga para acá Pero no No me puedo curar Debería irme Porque Puede pasar A cualquier cosa ¿Sabéis? Pero no pasa nada Somos Un personaje Que está muy roto Otra vez Que pensado que eres Loco Yo le voy pegando Ahí Cuando puedo Pues le pego Pasa que me da Lo que se cura Da asco ¿Verdad? Bueno Pues me voy Por si quiere Intentarlo No sé ¿O no? Ahora sí me voy Vale Está aquí Entonces No Si No ¿Qué hago? Me voy a tener que quedar No quiero que me tire la torre Ay Dios Me he equivocado Como esté full vida Va a ser un problema Tengo dos flashes Aproximadamente Quiere magarme Mira este No pasa nada Yo te pego Y ya está Ahora sí muro No tengo con nada Que curarme Puedo comprarme esto ya Me conviene irme ya Entonces Volvemos Volvemos Ay Dios Que te pego Que raro Que raro Que no vengan ahí A top ¿No? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo deseas? ¿Puedes hablar bien? Por favor 70 Y solamente Me gana por 20 Y no puedo hacer nada Para farmear Nada Esto va escalando Con el AP ¿O cómo va esto? Yo nunca me entendí eso La ulti esto Hombre ¿Cómo escala? Me necesitaría un poquito De ayuda Compi Uf Se lo va a hacer No No ¿Puedes ayudarme Un poquitillo aquí Loco No En verdad Bueno Ya me ha dado el azul Bastante me ha dado ya Es que es como Rengar Gangs All the time Dice mi compañero ¿Te se te da el ataque Cuando hacemos eso? A mí no Si No hacemos nada Porque no tenemos penetración Vale Algo así Me curo Ya no la usamos más Porque si no le gasto todo el mana Vamos a subirnos Lo único que me puede hacer Atacar a distancia A él Es con las Con las Con las Esas Y no puedo hacer nada más Porque si no me escapo Estoy pensando Si ir para el medio Pero bueno A ver Hace un poquito de ayuda Dios Vamos para allá Qué buena, ¿no? What a pra Pra Uy What a pra Tengo que ir Porque me mata ya Ahora en serio Si no viene nadie A ayudarme Yo es que no puedo Seguir puseando Y nada Entonces Pues eso Lo pilla, ¿eh? No Ay, Dios mío Vamos a hacer un glitch Esto es un poquito De ayuda Loco Nadie Nadie viene a ayudarme Solamente Lo he tenido Lankear Una vez No puedo Ni atacar Ni acercar Porque tiene 178 De resistencia Mágica 178 ¿Vosotros creéis que es Algo digno? Se ha ido En el mismo momento Ya ves Ya está Bueno Soy nivel 12 Por lo menos Estoy yendo No tengo Mana No tengo No tengo Mana ¿Cómo era? Ya Mira lo que resiste, ¿eh? Qué asco de persona La super tanque Y ya está No caza ¿Por qué? Yo tengo mis herramientas Puedo usarlas como quiera ¿Sabéis? No le sirve nada Que lo golpea así Ay Uy Que viene el Rengo Pues nos vamos Si viene el Rengo Nos vamos Y ya está Nos hacemos tantos Aunque me da Me tendría que hacer esto Pero bueno Como esto Lo hemos aprovechado Bastante bien Pues nos vamos Así Estoy haciendo la vida Imposible Este personaje Tiriti Estoy pensando todo el tiempo En la canción De Tito de Puente No me acuerdo Ni como se llama Oye ¿Cómo va? Puede ser Que se llama así Voy Gracias Copia Mundo Help Help A ver Chistar Ay Dios Que no veo como nada No se puede Amén Lo menos Me hace mucha gracia Hay que ser sinceros el mundo está OP o sea, todo el mundo lo sabe de Spart dice, la mejor parte es que él ha sido nerfeado ¿el mundo? ¿cuándo? si le cambiaron la E o lo que fuera no me acuerdo ni cuál era pero bueno, se la cambiaron y ya está ¿verdad? ¿verdad? vamos, vamos mira, yo voy 5-0 estoy súper cargado de dinero reviento cualquiera por supuesto a este no, porque este ya tiene casi 200 de esto y no le hago nada pero como que sí ¿sabes? ay ahora me tiro yo mira cómo se cura ya a ver no se cura nada el asqueroso este ay hay hay que ir a por esta mujer ahora ya no ¿por qué? porque me arrepiento mira el mundo es que está sufriendo pero hay que pillar a la linterna compañero que dolor más grande en el pecho hemos perdido hemos perdido uno y han perdido tres ha sido completamente worth it casi me revientan por cierto todo aquello voy a pusear top casa mía so fit a mí es que no me han matado ese es el problema cuando me maten vamos a perder bastante dinero o sea, le vamos a regalar bastante dinero vamos a ver si vamos al mate necesito muerte dios, pobre compañero este es mi compañero si os habéis dado cuenta si, estamos regular tu equipo ha destruido una torre no, ahora vale esto siempre es bueno probar ya está, ya está no vámonos sorry pitboy pitboy es de otra cosa no tiene nada que ver yo lo digo porque mola yo creo que lo reviento ups de normal que eso te para las canalizaciones porque si no se me escapa creo que te para las canalizaciones ¿verdad? no lo sé da igual venga venga nos vamos 7-0 y ahora con esto ya el tipo este va un poquito menos y nos vamos a hacer también estas botas fijaros vosotros lo que os digo estoy muy loco uy perdón lol se lo ha cargado que fuerte por favor por favor 800 baja ya ¿no? por dios me las podía dejar si hombre claro y te iban a matar no tiran me vamos vamos ¿qué? uy no sé qué va a pasar pero bueno dios ha salido Drake Drake nunca he aprendido o sea nunca supe aprovechar bien el mira esto es muy goloso ¿eh? uy pero ahí no te reviento ¿eh? uy sí, sí está muy OP fucking noob looker cabreamiento nivel 28 me gasto 800 de mana me estás diciendo en esto dice a mí noob looker cuando tiene un personaje que por sí ya es un poco unscathed no sé me lo acabo de inventar no se es conmigo vamos a hacernos ese dios esto estaría súper bien vamos a hacernoslo de hecho si vendo esto me lo puedo comprar no es verdad pero bueno como eso ya creo que no lo voy a usar mucho vamos a dejarlo de lado un poquito yo creo que con esto y con el rabadón ya está ¿sabéis? tenemos mucha penetración mágica mira esto 35% y 15% que no sé nunca a qué se refiere es el 15% de esto lol te revientan bueno ay que bueno ha sido eso no te metas con ellos por dios que viene un Z bueno un montón de skin la verdad que sí bueno el último objeto que nos vamos a comprar como no va a ser este otra cosa no pero vamos a ir a P a tope ay dios Tristanita te han volado yo pillame el azul o tenemos 88 y 88 tendría que hacerme algo tal vez un poquito más tanque pero bueno yo que sé lo bueno que tiene es que me ay perdón que tengo un poco de hipito tengo una capacidad de escape bastante fácil la verdad cuando tenga el rabadón te voy a volar mucho se va a reventar loco what es mi compañera that bug está saltando toda la cara que es así ya está a ver a ver viene otro pesado ahí viene este no se lo está adiós 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 mira cómo me escapo mira 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 ¿ves? mira uy 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 casi bueno me voy a medir ¿no? pilla de estos blocks voy yo voy yo voy yo tendría que intentar pillar nasor nasor todavía no me matan madre mía ¿me muestran mi personaje ideal para mí? quién sabe ¿cuánto me recupera esto? contra unidades normales el 8% de mi mana perdido y contra campeones el 40 está bien ¿no? vamos a vender esto porque realmente porque realmente esto me es mucho más útil oh bye ¿se ha ido mi compañero? ¿por qué? never be late no me digas que eres uno de esos asquerosos ya sí que paso ya sí que no paso por ahí no he entendido nada bueno pues nada yo no sé se habrá cabreado o lo mismo vamos a tener que ganar voy para allá te lo reviento ¿se ha hecho esto? la pregunta es ¿por qué? si hay que acabar tiene que hacerlo él porque si no me revientan de hecho yo estoy casi mucho atrás vámonos vámonos todavía no todavía no vámonos yo no tengo vida y me reviento a tope ahí voy 15-0 15 y todavía no puedo comprar esto 2500 creo que es que esto es normal el gasto voy a ponerme aquí por eso mismo por eso mismo no hijo de la grama bueno me he cargado dos esto lo tengo ya voy a intentar animal 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 perdón animal animal un invocador se ha reconectado ha muerto un enemigo o lo pensáis mejor antes de hacer esas cosas me trolleo en mi mismo equipo what? yo no sé que estaba yo no entiendo nada yo no estaba mirando e intentando trolear a nadie no quiero ayuda está cabreado si te cabreas tú sabrás el tío este ¿qué te pasa? yo tengo que defender la línea porque si no la vamos a perder ahora voy para allá he gastado tres veces la ult y ya tengo 200 millones menos de mana I will afk farm vale por lo menos que esté con nosotros algo hay alguien píjala ufff ufff Vamos Tengo una deuda dependiente contigo Vamos ahí La deuda pendiente Ha sido soldada Lo que pega es esto, ¿eh? Y no tengo el gorro ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! Me cago ¿Qué? Pero bueno Espero que os haya gustado la partida Chicos, a mí me ha encantado Realmente el mundo se ha portado súper bien Le voy a dar un pedazo Compañerismo Un punto de compañerismo Que eso lo merece O sea, es así Bueno, mi compañero Neuroblade Ha estado regular la partida Pero bueno, lo hemos intentado Yo he hecho una perdeazo de partida No sé si he acabado 16 o 17 Uno Porque me ha matado el Celso Y no me mata nadie Así que muy, muy contento La verdad Espero que os haya gustado la partida Si os haya gustado Por favor, regalemos un like Que lo agradecería muchísimo Y nos vemos en la próxima Así que, hasta pronto